En casi todos los deportes los equipos tienen una mascota que los representa y en el mundial es igual. Desde hace muchos años cada país anfitrión tiene una mascota que representa la idiosincrasia y la cultura de su pueblo. En este mes cualquier cosa relacionada a fútbol nos hace pensar en Brasil. Sentimos pasión por el juego y le hacemos barra a nuestra selección favorita. Pero nadie anima tanto como nuestros brothers. Te hablamos de la mascota que anima el mundial cada 4 años. La idea es que el público se sienta bienvenido por estos personajes. Ellos recogen la personalidad del país sede y las características de los ciudadanos. Hasta el momento hay 13 mascotas y en The Humo te vamos a presentar a las más reconocidas. La primera vez que una mascota representaba un mundial fue con Wally en Inglaterra en 1966. Era un león muy amistoso, sonriente y fanático de los Beatles. En Alemania 74 fue la primera vez que se usaron dos mascotas al mismo tiempo. Tip y Tap eran un símbolo de unidad entre las dos Alemanias que en ese momento estaban divididas. En el 82 durante la copa en España la gente no estaba muy contenta con Naranjito al inicio. Pero durante los juegos esta mascota se ganó al corazón de todo el mundo. Putix fue el representante de Francia 98. Era un gallo y su nombre era una mezcla de fútbol y el de un héroe de la época romana. Para mucha gente sigue siendo el rey de las mascotas de los mundiales. En Sudáfrica 2010 un leopardo llamado Sakumi fue el rey de la fiesta futbolera. La sílaba SA es la sigla de Sudáfrica y la palabra Kumi significa días en varios idiomas africanos. Hasta tuvo el chance de tener su propia serie de televisión y contar sus aventuras. Esas fueron las mascotas mundialistas más famosas. Y para vos, ¿cuál ha sido tu favorita? ¡Suscríbete al canal!